Hola a todos y a todas. Buenas tardes en México, buenos días en España. Les saludo con mucho gusto a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera. Bienvenidos a esta transmisión especial que forma parte del programa conmemorativo del 87 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión, para inaugurar la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid, una iniciativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Facultad de Filosofía y Letras y la Secretaría de Extensión y Cultura y la Embajada de México en España a través del Instituto Cultural de México en España. Para esta ceremonia virtual contamos con la presencia del maestro Jorge F. Hernández, ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y director del Instituto Cultural de México en España. Bienvenido, querido Jorge. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Asimismo, nos acompaña la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, maestra. Gracias. Buenas tardes. Y tenemos también la presencia siempre grata y luminosa del doctor Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina en la Ciudad de México y, bueno, con instancias ligadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Coordinación Nacional de Literatura. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por tenerte con nosotros. El agradecido soy yo y saludo a todos. Y también nos acompañará, si se está acompañando también, el doctor José Javier Villarreal, director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien, bueno, tiene, hay algunas fallas técnicas, no lo podemos apreciar visualmente, pero escuchamos su voz, José Javier. Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Un gusto. Muchísimas gracias. En septiembre del año pasado, 2019, nuestro rector, Rogelio Garza Rivera, recibió la invitación de la entonces embajadora de México en España, doña Roberta Layuz, para presentar un programa con toda la proyección cultural y académica humanística de la Universidad del Madrid. Así se preparó una semana intensa de actividades del 16 al 20 de septiembre del año pasado, 2019, denominada desde el Cerro de la Silla, Artes y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Madrid. Esta semana resultó tan exitosa que en la jornada de clausura, el rector Rogelio Garza Rivera me dio instrucciones para proponer a la embajadora Ayuz la creación de un instrumento que permita consolidar ese puente que se estaba estableciendo bajo el amparo de don Alfonso Reyes, regiomontano universal que vivió en Madrid, desde donde se forjó escritor y entregó libros fundamentales como Visión de Anáhuac y Cartones de Madrid. De esta manera, nuestra Facultad de Filosofía y Letras, a cargo de la maestra Ludivina Cantú Ortiz, comenzó las gestiones para formalizar este instrumento cultural y académico denominado Cátedra Alfonso Reyes en Madrid. En alianza con la Embajada de México en España, a cargo ahora mismo de doña María Carmen Oñate, a quien agradecemos toda su disposición, junto con don Jorge Fernández, para cristalizar esta iniciativa. Reciba, la señora Embajadora Oñate, todo nuestro aprecio y gratitud y el saludo de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, por medio de nuestro conducto. Y bueno, sin más preámbulos, para dar inicio a esta transmisión, le cedemos la palabra a la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la inauguración de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid. Saludo con afecto a mis compañeros de la mesa, al doctor Celso José Garza, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A Jorge Fernández, ministro para Asuntos Culturales y director del Instituto Cultural de México en España. Al doctor José, perdón, Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina en la Ciudad de México. Al doctor José Javier Villarreal, director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria. Y a la distancia, saludamos también a la embajadora de México en España, doña María Carmen Oñate Muñoz. Y al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al maestro Rogelio Garza Rivera, así como a cada una, a cada uno de ustedes. Es un privilegio para la Universidad Autónoma de Nuevo León y su Facultad de Filosofía y Letras, así como la Secretaría de Extensión y Cultura, anunciar la apertura de los trabajos de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid, que surge a instancias de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, como ya lo explicó el doctor Celso José Garza, y nace en vinculación con la Embajada de México en España y el Instituto Cultural de México en Madrid, que dirige Jorge Fernández, y que nace esta cátedra en el marco del 87 aniversario de nuestra universidad y el 70 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras. Un año después de celebrarse en la ciudad madrileña, la primera semana cultural de nuestra universidad en Madrid, de la cual también ya nos habló el doctor Celso José Garza. Esta cátedra tiene como uno de sus principales objetivos cumplir con una de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la difusión de la cultura en beneficio de la sociedad y de la comunidad universitaria. Para ello, crea espacios de diálogo que impulsan la comprensión de la cultura y sus diversas manifestaciones artísticas, como es el caso de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid, que quiere ser un espacio que promueva el conocimiento y difusión de la obra de Alfonso Reyes. La lectura de textos literarios, su reflexión crítica y su disfrute. El diálogo interdisciplinario entre las humanidades y las diversas manifestaciones del arte y la cultura. La generación de conocimiento en torno a la obra de Alfonso Reyes y de la literatura en general a través de la investigación literaria. También quiere favorecer la formación académica de las y los estudiantes universitarios a través del conocimiento de la literatura, promover la creación literaria e impulsar la lectura en general y la lectura de la literatura como otra forma para la comprensión del mundo y la generación de ambientes armoniosos y pacíficos. A 106 años de su llegada a Madrid, me refiero a Alfonso Reyes, quien llegó a Madrid en 1914, la Cátedra de Alfonso Reyes en Madrid constituye un justo reconocimiento al Regiomontano Universal, otro reconocimiento al Regiomontano Universal, al escritor, poeta, ensayista, narrador, diplomático, cuya obra literaria que aparece o se publica en Madrid entre 1914 y 1924, es emblemática en el conjunto de su producción escrita. Años fecundos para mí en todos los sentidos, diría Alfonso Reyes, refiriéndose a lo que algunos críticos han llamado la década prodigiosa, en la que aparecen, entre otros, Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, Cartones de Madrid, el suicida, el cazador, calendario, el plan oblicuo. La Universidad Autónoma de Nuevo León, una institución educativa socialmente responsable, asume su compromiso social como un compromiso institucional en cuanto a la promoción de la literatura, la lectura, la crítica y la creación literarias entre nuestra comunidad, a través de la lectura de la literatura, como una de las manifestaciones del arte que inciden en el aspecto socio-afectivo de las y los lectores, pues ofrece una posibilidad sana a la expresión de las emociones, al desarrollo del pensamiento crítico y los procesos de reflexión y análisis. En este caso, a través de la lectura de la obra de Alfonso Reyes, que incide en la aprehensión del conocimiento por parte de las lectoras, de los lectores, a través de las temáticas que aporta y que promueven la comprensión de lo humano en nuestro contexto. Desde la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid, la Universidad Autónoma de Nuevo León da testimonio de su voluntad política en relación con el desarrollo de las humanidades y reconoce que la palabra creadora de Alfonso Reyes enriquece nuestra vida universitaria y trascenderá nuestro tiempo y circunstancia. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Muchas gracias, maestro Lodivina Cantor Tiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, por darnos este primer contexto general del origen y los objetivos y alcances de esta Cátedra Alfonso Reyes en Madrid. Y bien, para continuar, queremos darle la palabra, si no tiene las dificultades técnicas que estaba presentando nuestro amigo, el doctor José Javier Villarreal, director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Está conectado con nosotros? Así es, creo que me oyen, pero no me podrán ver. Adelante, maestro doctor José Javier, por favor. Gracias. Bueno, es un gusto estar en esta Cátedra con la mesa tan exquisita. Preparé un breve texto, una reflexión sobre el joven Reyes. De 1905 a 1924. Años neurálgicos en la vida y en la obra de Alfonso Reyes. Su llegada a la Ciudad de México, su inserción en el Ateneo de la Juventud, su amistad con Pedro Enrique Sureña, sus primeras publicaciones, sus lecturas, sus amores y envidias, la prosa de Gutiérrez Nájera, la poesía tan cercana de Nervo y Darío, los raros orbitando en su formación, la presencia de Otón y Díaz Mirón, sus desencuentros literarios con López Velarde, la inasible y categórica lección de José Juan Tablada, la poesía francesa, inglesa y norteamericana. Nervo había traducido poemas de Whitman y la presencia de Poe desde la versión de Ignacio Mariscal no podía olvidarse. Su inclinación por el mundo grecolatino, la influencia de Goethe, la literatura francesa, el pensamiento de Walter Pater, su padre, el general Bernardo Reyes, como ministro de guerra. Justo cierra alentando al grupo que el propio Reyes calificara con el marbete de nosotros. Y allá arriba, el general Porfirio Díaz, sosteniendo y salvaguardando la Pax Romana de la Belle Epoque mexicana. Todo esto hasta 1913. Llega Francisco I. Madero a la presidencia de la República y el paraíso comienza a resquebrajarse. Porfirio Díaz sale del país. Martín Luis Guzmán colabora con el nuevo y legítimo gobierno. El general Bernardo Reyes se amotina e intenta llevar a cabo un golpe de Estado que le costará la vida. Días antes, el propio presidente Madero, por intercesión de Martín Luis Guzmán, le ofrece el indulto al general sublevado siempre que su hijo Alfonso logre convencerlo de deponer las armas y retirarse de la vida pública. Reyes no habla con su padre. La decena trágica ocurre. Llega Victoriano Huerta a la presidencia. Nemesio García Naranjo es nombrado ministro de Instrucción Pública y Alfonso Reyes, después de conseguir su título de licenciado en Derecho, sale del país como parte de la legación mexicana que representa el gobierno de Victoriano Huerta. Las puertas del paraíso han comenzado a cerrarse. Venustiano Carranza pone fin al gobierno espurio y a su representación diplomática. Reyes, con su esposa y su pequeño hijo, se queda sin trabajo en París. La Primera Guerra Mundial estalla. Rubén Darío inicia la publicación de su antología personal y Alfonso Reyes decide irse a España a ganarse con la pluma el pan de cada día. Las puertas del paraíso se han cerrado. En Madrid se reencuentra con Martín Luis Guzmán. Conoce a Juan Ramón Jiménez, a José Ortega y Gasset, a Enrique Díez Canedo, Menéndez Pidal, etc. El trabajo filológico de altos vuelos, por un lado, el periodismo desde muy diversos frentes por el otro. Alfonso Reyes tiene 25 años y un libro de ensayos. Atrás ha quedado un mundo y otro de madurez creativa está por iniciar. Pienso en la novela inconclusa de James Joyce, Estefan, el héroe. Obviamente que llego al retrato del artista adolescente del mismo autor. También me da por pensar en el retrato del artista cachorro de Dylan Thomas. En el caso de Joyce, los años de redacción de estas dos novelas son casi los mismos con respecto a la iniciación, madurez y eclosión de la obra de Alfonso Reyes. En el caso de Dylan Thomas, los diez relatos que integran el libro se publicaron en 1940. Reyes había terminado su largo peregrinar y sus años de formación quedaban muy lejos en la historia de sus libros. Sin embargo, y esto me resulta muy seductor, dichos años de formación y consolidación también quedaron fuera de la redacción de sus diarios. Esto me remite a la ya célebre frase de Octavio Paz de que el poeta no tiene biografía, su obra es su biografía. Desde esta perspectiva, pareciera que la biografía de Alfonso Reyes anterior a la redacción de sus diarios iniciara con el poema El Descastado de 1916, prosiguiera con Visión de Anáhuac 1519 de 1917, Cartones de Madrid del mismo año, El Plano Oblicuo de 1920, Ifigenia Cruel de 1924 y ese espléndido poema que es Golfo de México, también de 1924, que en una primera versión se llamó Trópico. A partir de este poema, Alfonso Reyes comienza la diaria redacción de sus diarios que habría de continuar a su muerte su hijo. Aquí retomo a Dylan Thomas y a su colección de cuentos El Retrato del Artista Cachorro. El poeta de Gales trazó unas líneas paralelas entre la experiencia anecdótica del hacer y la experiencia estética del contar. Oscar Wilde, años atrás, habló de la tremenda diferencia que existe entre el hacer y el narrar, de sus repercusiones, de su dimensión cíclica. Daré un paso más atrás y traeré a un autor sumamente querido y admirado por Reyes, Goethe. En Poesía y Verdad, el poeta de Weimar nos habla de cómo el quehacer literario, el principio de composición, es en sí una experiencia de vida. Una cosa es el círculo de amistades del joven Goethe y otra muy distinta la dimensión alcanzada en las cuitas del joven Verde. Una cosa es su apasionamiento por la jovencísima Ulrike Ben Lebetsov y otra muy distinta su novela El hombre de cincuenta años. Un poema no es el espejo de un hecho vivido, es en sí mismo un hecho vivido y por vivir en aquel que atreva la lectura del texto. La literatura, afirma Rafael Argullol, nos permite vivir muchas vidas. Hay un principio de composición en la obra de arte que no se da en el discurrir diario y continuo de la vida. Dylan Thomas, en sus diez cuentos, se fue alejando de los asuntos literarios que propiciaron la narración de los mismos y nos legó un conjunto de narraciones que son realidad en sí mismas. Pienso en los años de formación de Reyes y pienso en las tribulaciones del estudiante Torles de Robert Musil o en las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilte. El Reyes que va de 1905 a 1924 es un adolescente al inicio que cree tener la última palabra sobre el quehacer literario en general pero la experiencia misma del quehacer literario lo va moldeando y madurando. Tenemos al jovencísimo ensayista que diserta sobre el paisaje en la poesía mexicana pero también tenemos al joven poeta que escribe después de la catástrofe y con gran conocimiento del legado de Amado Nervo y de Rubén Darío un poema como El Descastado. Me refiero al último Amado Nervo el del poema En églogas o al Darío de la epístola a la esposa de Leopoldo Lugones o un texto como Visión de Anáhuac 1519 que tiene que ver con un sacudimiento que compete al exilio pero también con un conocimiento que ahora tiene de las crónicas y de la literatura española del siglo XVI que antes no poseía un híbrido que nos sigue fascinando e inquietando hasta dónde es un ensayo lírico hasta dónde un poema en prosa la respuesta ante lo conseguido resulta Baladí Ifigenia cruel sería difícil de concebir sin la Ifigenia entáurida de Goethe si leemos con atención las dos obras de Eurípides nos daremos cuenta que Ifigenia no es la protagonista sino el accidente que hace que se mueva la maquinaria toda las personas dramáticas que tensan los hilos son Agamenón por un lado y Orestes por el otro Ifigenia es un pretexto un cúmulo de temores y anhelos en la Ifigenia de Racine esta casi desaparece para darle paso a Erífile un personaje genial y del todo ajeno a la tradición clásica que detona el clímax dramático para convertir la obra en un triángulo pasional sin embargo en la obra de Goethe tenemos a una Ifigenia a todas luces protagonista dueña de sus decisiones motor mismo de la obra es claro que Alfonso Reyes tuvo en mente esta Ifigenia a la hora de trabajar su poema dramático como también tuvo cerca la escenografía parnasiana infectada ya del espíritu modernista simbolista no tanto del alejandrino y su compás melódico pero si de una atmósfera art déco muy cercana a una representación operística Reyes no estaba solo en el mundo ni su obra se debía a un mero reflejo de sus experiencias anecdóticas Reyes Alfonso Reyes era un lector voraz que no se conformaba con poco y todo lo llevaba al cauce de su río creativo El poema no se ciñe a una anécdota determinada crea su propia realidad trasciende el asunto literario y funda su propio universo si estiro la rienda a esta erotización que lleva a cabo el lenguaje poético al fundar su propia realidad llego a la misteriosa y dadora imagen que los caballos presentifican en la obra lírica de Alfonso Reyes En Efigenia Cruel la protagonista afirma huiré de mi propia como yegua cosada que salta de su sombra En el poema Los caballos estos lamían largamente el salitre de las paredes y no se diga de las caballerizas y sus corredores como espacio de la nostalgia en la oración del 9 de febrero de 1930 Un poema es intraducible toda interpretación nos dice Pascal Quiñart es locura quizá exagere pero Yves Bonfoy es implacable cuando subraya que un poema no juega el juego de las traducciones no es un lenguaje que encubra por el contrario revela Lo que tengo muy cierto es que un poema debe obedecer a una experiencia que nos vulnere y traspase a tal grado que nos venza la expresión Nada que no sea ajeno puede materializarse en un poema Pienso en la frase de Harold Bloom de que un poema sincero está condenado a ser un mal poema o en Fernando Pessoa cuando dice que nada que se pueda traducir mereció ser escrito La poesía esa cosa que no tiene nombre al decir de Aristóteles paradójicamente da nombre y este es único Un poema insisto no refleja la realidad ni la recrea la crea Al leer la poesía que Alfonso Reyes empezó a escribir a partir de 1916 la realidad de su lector crece Me imagino que la biografía literaria de Alfonso Reyes entre 1905 y 1924 debió ser sumamente copiosa desasosegante e intensa Cuando Alfonso Reyes escribió en su diario el 30 de julio de 1924 he estado entretenido con mis nuevos poemas Trópico y Caravana Trópico recordemos es Golfo de México se sabía en suelo seguro Ciertamente el lector de la obra poética de 1952 no fue el mismo de la constancia poética de 1959 pero lo cantado pero lo cantado cantado estaba al terminar la redacción en 1923 de Ifigenia Cruel a sus 34 años Alfonso Reyes confesaba en una carta es el último grito de mi juventud de hoy en más no tendré ya un aliento de libertad como el que he tenido hasta llegar a ella lo que siguió fue la consolidación de una obra que seguimos leyendo muchas gracias Muchas gracias José Javier Villarreal por este este perfil del joven Reyes como tú lo has dibujado como tú lo has pintado un joven entre los 25 y los 34 años lector voraz que llega a Madrid para reencontrarse con personajes y encontrarse con figuras fundamentales para su vida y bueno en una etapa en la que escribe libros definitivos para su trayectoria como tú lo has reseñado Visión de Anáhuac Plano Oblicuo y Figenia Cruel por mencionar tres títulos definitivos Alfonsinos Muchas gracias José Javier y para continuar le queremos dar la palabra al doctor Javier García Diego director de la Capilla Alfonsina en Ciudad de México Muchísimas gracias Doctor por favor Bueno saludo a todos los miembros de esta mesa con enorme cariño y agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León la invitación que me hizo para participar en este segundo ejercicio de la Cátedra Alfonso Reyes en Madrid yo quisiera aproximarme a Alfonso Reyes en Madrid desde dos perspectivas ojalá tenga tiempo para lograrlo una de ellas es la estrictamente literaria y hemos de decir que ese periodo entre 1914 y 1924 fue clave en la biografía literaria de Alfonso Reyes podríamos decir casi que fueron los años formativos aunque siempre habrá discusión si los años del Ateneo no lo fueron con la misma intensidad hay que señalar que Alfonso Reyes llega a Madrid con un solo libro Cuestiones Estéticas publicado en 1911 un libro de un erudito de un joven erudito podría decir incluso un libro de un diletante con una prosa muy alambicada de la que Alfonso Reyes luego se va a arrepentir al llegar a Madrid con ese pasado aprendió se convirtió en un escritor profesional adquirió el oficio si uno compara los años previos los años de México los años del Ateneo encontramos que no había oficio literario un Afonso Reyes había claro una gran calidad una cultura enorme pero son muchos proyectos inconclusos muchos esbozos al llegar a Madrid se hizo escritor profesional por las necesidades del caso aprendió a escribir a destajo como él dijo se convirtió en galeote literario hizo traducciones anónimas y algunas que no me queda muy claro si las hizo por gusto o por necesidad muchísima como él dijo morralla articuleril crítica cinematográfica que ahora la vemos románticamente pero para Alfonso Reyes esa crítica cinematográfica era simplemente un instrumento para sobrevivir nunca repitió ese ejercicio en los años que le quedaron de vida hizo ediciones de clásicos sobre todo inventó un nuevo género el de los el de la crónica cultural el de los artículos breves de crítica cultural gratos pero implicaban una entrega perentoria cada semana y una prosa más clara ese para mí es el principal aprendizaje que tuvo Alfonso Reyes como escritor en Madrid sin embargo estaba molesto porque no hacía obra propia y por eso 1917 es el año es el año del desfogue cuando salen cartones de Madrid visión de Anáhuac y el suicida repito entonces esta primera participación Alfonso Reyes en Madrid se hizo escritor profesional también en Madrid Alfonso Reyes descubrió la literatura como un ejercicio conversacional las tertulias las visitas al Ateneo a la residencia de estudiantes las tertulias en las salas de redacción de las revistas en las que participó Alfonso Reyes le tocó un periodo excepcional de la cultura española él venía de un grupo excluyente el Ateneo era un grupo excluyente y era excluyente dos veces al interior del mismo grupo en cambio Alfonso Reyes en Madrid pudo alternar con tres generaciones la del 98 fue amigo recibió la amistad de Azorín la de Unamuno Unamuno llegó a decir que la inteligencia de Alfonso Reyes se media también en su bondad en cierto sentido Machado aunque le quedó más lejos la generación del 14 Ortega Hazaña por qué no decir Díez Canedo tal vez Juan Ramón Jiménez y por último la generación del 27 Alfonso Reyes tenía un enorme orgullo de haber sido el único extranjero invitado por aquellos jóvenes que organizaron el homenaje a Góngora en ese año de 1927 él ya no estaba en Madrid que es precisamente la conmemoración la celebración a Góngora que le da nombre a esa generación tercer punto en España inició el cosmopolitismo literario de Alfonso Reyes que no es lo mismo que ser un escritor políglota ser cosmopolita es otra cosa es manejar otras literaturas es tener curiosidad por otras literaturas y comenzó a tenerlo desde muy joven pero en España se hizo un auténtico conocedor de la literatura clásica española hay que recordar las ediciones que hizo de sus clásicos pero también descubrió a la literatura moderna española en tanto que convivió con las tres generaciones Alfonso Reyes decía que precisamente ser miembro de esa tradición española lo hacía miembro de la tradición occidental en otras palabras decía Alfonso Reyes los mexicanos tenemos que transitar a nuestro occidentalismo a través de España la literatura clásica española es tan nuestra como la de los españoles y él podría decirle a algún vecino de Alcalá de Henares Cervantes es más de ustedes que nosotros pero no el Quijote el Quijote nos pertenece a todos los que hablemos de esta lengua y eso lo aprendió Alfonso Reyes en Madrid y se lo reconocieron en el que editoriales españolas lo invitaron a editar a él clásicos como Gracián y sobre todo la invitación que más orgullo le dio imagínense ustedes que la editorial la colección Calte haya invitado a este mexicano a que hiciera la edición de Miocic se dice fácil pero es un enorme reconocimiento en España en los años madrileños Alfonso Reyes también inició su vida paralela la que iba a durar hasta 1939 la que combinó literatura y diplomacia esto lo ayudó a profundizar su cosmopolitismo pero sin embargo lo más importante es que remarcó esa personalidad en él que era la discreción política él había sufrido muchísimo la parafernalia política de su hermano y la demencia política terminal de su padre Alfonso Reyes aprendió siendo diplomático el valor de la discreción y por otro lado también desarrolló la doble diplomacia que va a ser su característica era un extraordinario diplomático gubernamental oficial y por otro lado siempre desarrolló una paralela diplomacia cultural trataba de introducir los autores mexicanos al país donde estaba destinado y al mismo tiempo nos trataba de enseñar a los mexicanos a conocer esas literaturas que él estaba conociendo como diplomático por último en lo que respecta a la obra literaria el oficio diplomático de Alfonso Reyes impactó su obra impactó los géneros que cultivó hemos de decirlo Alfonso Reyes nunca pudo hacer una obra ambiciosa digamos una gran novela como se acostumbraba en esos años porque la diplomacia limitaba sus tiempos a partir de entonces sus libros futuros van a ser cuentos ensayos breves y gratos esto es no ensayos académicos ambiciosos textos de ocasión literatura menor de la que él estaba tan orgulloso y claro está su poesía si uno ve la literatura que publicó todavía en España es producto sobre todo de estos géneros retratos reales e imaginarios y los cinco volúmenes de simpatías y diferencias que son resultados de sus artículos de crónica cultural en el sol el cazador plano oblicuo calendario hago mención una parte de Ifigenia Cruel que es un ajuste consigo mismo y un ajuste con su familia al regresar a México pudo cambiar de género abandonó la diplomacia se metió a la vida académica y esto le permitió escribir libros más ambiciosos como el deslinde como la antigua retórica como la crítica en la edad ateniense pero hay que entender que él tenía esta limitante de la diplomacia y la supo aprovechar estupendamente concluyo si me permiten con la otra perspectiva que quería yo tomar la enseñanza vital de esos de esos años madrileños como ya se dijo llegó en condiciones paupérrimas como un exiliado sin empleo sin recursos los bienes de su familia habían sido incautados por la revolución mexicana como él dijo mi familia no es una crisis lo que enfrenta mi familia es un destronamiento alfonso reyes antes de venir a a madrid era un auténtico príncipe eso eso terminó y bueno el hombre que llegó sin conocer a nadie que tuvo dificultades para que lo recibiera para que le dieran las primeras citas si terminó siendo un hombre apreciadísimo hay que ver hay que recordar su despedida una comida glamorosa con todas las mejores plumas en el lardi de madrid y hay que recordar también que se fue a despedir del rey alfonso alfonso 13 y al despedirlo le dijo tocayo un hombre que llegó sin conocer españa sin conocer españoles terminó siendo queridísimo queridísimo en madrid y entonces para mí esta es una lección vital que yo le quiero dirigir a los jóvenes de la universidad autónoma de nuevo león la disciplina el sacrificio el trabajo la humildad el saberse reinventar él era miembro de una familia porfirista y terminó siendo diplomático y diplomático muy comprometido de la revolución mexicana saberse reinventar eso es para mí muy importante y sobre todo enfrentar sus problemas los tuvo muy serios en madrid podemos sospechar hasta que llegó a empeñar algunos objetos familiares llegó a escribir un libro que no se publicó afortunadamente sobre la industria del azúcar pagado por el hacendado Redo simplemente para obtener dinero para comer él y su familia cosas notables en Alfonso Reyes sobre todo sabiendo de dónde venía para mí esta es la gran lección porque enfrentando todas esas dificultades lo hizo siempre con simpatía con humildad con gracia ese para mí es el mayor legado de Alfonso Reyes gracias bravo bravo muchas gracias doctor Javier García Diego por por sus palabras por darnos orejas y rabo como dice Jorge para el doctor Javier García Diego porque efectivamente nos ha ofrecido un panorama muy amplio muy profundo para entender cómo Reyes es un escritor profesional y sobre todo también bueno concluir con este mensaje a los universitarios tan inspirador doctor que justamente nos dice bueno tomarla tomar de este espíritu alfonsino la disciplina y esta capacidad de reinvención y muy particularmente en estos momentos de confinamiento que realmente son cualidades que se necesitan la disciplina la humildad y esta capacidad de reinvención Celso cuando Alfonso Reyes tuvo su último infarto 1951 lo sobrevivió todavía ocho años él vivió confinado en la capilla alfonsina ocho años salía muy poco a veces lo llevaban a Cuernavaca pero la capilla se convirtió en consultorio se convirtió en sala se convirtió en oficina pero sobre todo se convirtió en el lugar donde terminó de escribir y de preparar sus obras completas pero él vivió confinado muchos años así que hay que mandar ese mensaje a los jóvenes de hoy hay que leer y el confinamiento pasa más fácil Muy bien doctor muchísimas gracias por su intervención y ahora para cerrar esta mesa esta jornada de apertura formal de la cátedra Alfonso Reyes en Madrid don Jorge Fernández ministro de asuntos culturales de la embajada de México en España y director del Instituto de Cultura de México en España mi querido Jorge adelante Muchísimas gracias estoy seguro de que transmito el saludo de la embajadora María Carmen Oñate del entusiasmo que nos causa esta segunda edición de la cátedra que espero dure por lo menos 100 años y que la mitad nos siga convocando a los que ya estamos aquí reunidos celebro que me dejen hablar al final porque me permite suscribir al pie de la letra todo lo que han dicho quienes me precedieron en el micrófono y como lo vamos a transmitir posteriormente en la embajada en un horario madrileño voy a editar esto para plagiarme palabras de luz divina plagiarme más de la mitad de lo que leyó el querido José Javier y en el caso del doctor García Diego simplemente voy a alterar la voz y voy a empezar al revés por el hermoso broche con el que le regalaste a los jóvenes lo que yo también quiero regalarles al final que es que aprendemos nosotros de ese Alfonso Reyes mexicano en Madrid muchísimas gracias por las palabras que dijeron que además me ayudaron a orientarme y hacer memoria cuando yo vine a España la primera vez a intentar mi doctorado mi entrañable maestro don Luis González me quiso dar alientos diciendo pues llega usted a los 25 años que es la edad a la que llegó Alfonso Reyes con lo cual francamente me sentí muy 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 comprometido coincidió que al año salió mi primer libro entonces yo quería ser Alfonso Reyes y digo algunos datos para confirmarlo dejé las dietas y quise engordar para ser como él empecé a usar chaleco para ser como él durante la primera etapa en Madrid cuando él era delgado por lo menos intenté retorcerme el bigote para parecer digno del bombín el rostro de Reyes cambia durante esa década tal como cambia el oficio de escritor y la encarnación de Reyes en el personaje Alfonso Reyes que es el que después se va de aquí ahora ya sabemos que el que verdaderamente se convirtió en Alfonso Reyes es Pablo de Rafael quien me precedió en el cargo porque cada día se parece más y creo que sigue usando chaleco pero yo hace 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 5 años cuando llegué con Sebastián mi hijo buscamos vivir en General Pardiñas no se consiguió pero vivíamos en un piso en Jorge Juan esquina con Pardiñas entonces estaba yo cerca de sus paseos hoy les hablo en la esquina de Goya con Serrano que también es la calle donde vivió me siento muy honrado de que me hayan invitado a colaborar en la embajada porque también creo que por ahí ronda el fantasma de él aunque evidentemente no es el mismo inmueble en donde estuvo Don Alfonso ni Amado Nero y aún así siento que a veces se me aparece la amada inmóvil lo que sí le copié es que llegué a colaborar en periódicos y llegué a hacer traducción y tienes razón Javier ser políglota no te hace universal lo que te hace universal es cuando comprendes la literatura y entiendes la cultura ajena que se puede volver propia eso también le ayudó a él a contagiar su tauromaquia textual es decir como sucedió con Gaona con Armilla con grandes figuras del toreo mexicano yo tengo la impresión de que en las tertulias madrileñas Reyes impuso un temple particular algo que tenía que ver con el diminutivo algo que tenía que ver con la alegría algo que tenía que ver con la cultura del esfuerzo es muy muy importante que los jóvenes entiendan que habemos quienes hemos tenido que escribir reseñas para cobrar no porque te lata hacer reseñas no porque tú te formaste para ser autor de cuartas de forros pero don Alfonso incluso también decía que si es que te toca hacer una cuarta de forros proponte que sea una obra de arte entonces aunque él tuviera que hacer crónica cinematográfica por obligación o por hambre son magníficos sus párrafos porque destiló el oficio que lo convierte en la admiración de Borges cuando Borges dice que es una de los mejores que es uno de los mejores prosistas de la lengua castellana y luego efectivamente yo aparte de los periódicos y de la traducción aunque en mi caso yo intenté traducir una novela de béisbol también quise seguirle los pasos en los paseos cartones de Madrid es una confirmación de que el ensayo rimbombante es el centauro de los géneros pero en la realidad es pensamiento andante es el que va caminando redactando sin tinta sino en la cabeza el que llega después a la casa o en un respiro del escritorio y plasma un pensamiento o una idea que vio en la calle que materializó como párrafo pasajero párrafos pensantes por lo mismo la autónoma de Nuevo León me honró que en la edición de cartones de Madrid me permitieran prologarla y añadir mis dibujos a mí me gusta pensar que Reyes también a lo mejor hacía dibujitos no sé si en la capilla su fantasma haya revelado algún papel con algún dibujo de él con algún garabato sé que tenía el humor como para hacerlo así como era capaz de hacer versos jocosos de diversión escritos especialmente para el cumpleaños de algún amigo por lo mismo entonces yo le sigo la sombra y le recomendaría a los jóvenes que el pensamiento que dijo el doctor Gaciadiego y que rubricó Celso va de la siguiente manera lo más triste que he escuchado yo en los pasados meses es cuando los jóvenes se quejan del aburrimiento que les causa el confinamiento quiere decir que no leen quiere decir que incluso no tienen la beta de cinéfilos que tenemos nosotros que somos capaces incluso de ver películas en pantalla de computadora cuando que en realidad estábamos acostumbrados a ver en pantalla grande leer los libros la cultura es lo único que nos salva don Alfonso Reyes lo entendió para reinventarse llegando a Europa al filo del abismo yo cada año que he pasado aquí me siento al filo del abismo de lejos o bien tan cerca como ahora la inconsciencia ha llevado por ejemplo a los rebrotes de contagios han creado tres guetos en Madrid hay ochocientas mil personas que no pueden salir ahora de tres barrios importantes porque ha vuelto a proliferar el contagio me pongo a pensar que ese Madrid no fue el que le tocó a don Alfonso y sin embargo sigue habiendo fantasmas de su época presentes está la voz de Ortega y Gasset está la voz de los pensadores está la voz de los poetas y de políticos que supieron sacar lo mejor de España previo al abismo del polvo y la pólvora a mí me tocó llegar en una España con mujeres todavía enlutadas y hombres de boina cuando yo llegué a los 25 años el metro no era circular y no había cajeros automáticos ahora Madrid es una ciudad muy europea pero yo quiero cerrar con el ejemplo que debemos también dejarles a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León la mayoría de los mexicanos que están aquí en España jóvenes vienen a estudiar son estudiantes de posgrado hay muy pocos trabajadores encomiables porque eso significa que ha crecido el número de restaurantes mexicanos y de cocineros mexicanos que vienen a apuntalar el tema de proteína que yo sigo pendiente para enrellezarme yo lo leo con mucha frecuencia sobre todo porque no voy a terminar de leer toda su obra sin pedir el contagio sin lograr que alguien lo lea por primera vez regalo mucho los cartones a los visitantes pero también regalo la cena me parece una obra maestra y quiero que para la cátedra propongo que le dediquemos un año hablar de la cena y de aura de carlos fuentes ya verán por qué enhorabuena a quienes me precedieron y me permitieron aprender más de alfonso reyes y que viva la universidad autónoma de nuevo león muchas gracias su querido jorge efectivamente que viva la universidad autónoma de nuevo león que viva alfonso reyes y que viva también nuestra facultad de filosofía y letras en su 70 aniversario realmente nos estamos muy emocionados con las palabras de ustedes cuatro y muy concretamente este cierre jorge que nos das ya nos dejas un tema para la próxima sesión de la de la cátedra alfonso reyes en madrid la cena y aura yo creo que es un diálogo como lo dice la maestra lo divina esta cátedra es un espacio para el diálogo y justamente aquí hay un tema profundo las relaciones los vasos comunicantes entre la cena y aura muchas gracias a la maestra lo divina cantor tis por por estar esta tarde aquí con nosotros abriendo esta iniciativa de la facultad de filosofía y letras al doctor javier garcía diego a jose javier villarreal que está todavía por aquí conectado con nosotros nos han dado un regalo hermosísimo muy grato en este 87 aniversario de la universidad autónoma de nuevo león a nombre de nuestro rector el maestro rogelio garza ribera agradecerle su presencia y participación y también agradecer la presencia de muchísimos amigos que están siguiendo esta transmisión en vivo agradecerle a la embajadora de méxico en españa maría carmen oñate toda su disposición a través de nuestro ministro jorge f hernández muchísimas gracias a todos ustedes esta transmisión será compartida este jueves 24 de septiembre en el instituto de méxico en españa a quienes saludamos con mucho cariño muchas gracias y muy buenas tardes gracias 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 Gracias.